Square Enix Un bloque que nos gusta mucho, loco Hay varias cositas que comentar de Square Enix Las he separado por bloques, ¿vale? Y vamos a empezar por uno de los juegos Que más esperamos del próximo año Sin ningún tipo de duda Que es Final Fantasy XVI Ah, vale, pensé que ibas a decir Fork Poké No, pero... No, no, no El troleo viene después, tranquilo Final Fantasy XVI ¿Vale? De la casualidad que hace un par de días han salido 50.000 entrevistas con Naoki Yoshida Y con el director y demás Dando información, pinceladas pero interesantes ¿No? Sobre el juego Y quiero preguntarte, seguro que es el día de ellas Habrás leído, habrás leído por encima Por ejemplo, han comentado Que el juego va a durar en torno a 35-40 horas Yo he visto a gente en Twitter quejándose Yo también lo entiendo Es lo que duran los Final Fantasy De toda la vida Es lo que te iba a decir, o sea, es lo que duran Todos Los Final Fantasy Todos Me he estado mirando antes en Howlone2bit Sí Porque la gente me decía lo mismo Diciendo, joder, que corto Y yo, ¿corto? 35-40 horas corto Pero se son muy locos Claro Creo que la gente se llama acostumbrada Persona He abierto Howlone2bit Y es que es la duración que duran La mayoría duran 25-30-35 horas Si lo haces todo 45-50-55 Claro, es que el tema es que esta duración Estimada es solamente Pasarte la historia Claro, claro No es hacer todas las webs secundarias Decían que todo sería aproximadamente 70 Y tú te paras a mirar Y es una duración a los Final Fantasy VII Remake Incluso un poquito más Sí Es una duración estándar de un RPG De la saga, evidentemente Insisto Shadow Blade Chronicles es mucho más largo Persona 5 Bueno Es un larguísimo Tales of Arise ¿Te acuerdas cuánto te duró más o menos? Por hacer un... 70-80 No llegó 60 platinos, más o menos 60 Como el platino O sea, no la historia, sino 100% 100% Claro Es que estamos mal acostumbrados A que los últimos juegos de RPG que han salido Son muy largos Pero 35-40 Bueno, los más famosos, sí Me parece una duración de puta madre ¿Qué? No tiene por qué durar más Hombre, si me dijeran No, es que dura 10 horas Te iría, joder Y aún así Yo me pasé el God of War en 15 horas el otro día Y la gente decía No, pero es que es larguísimo Bueno, a ver Larguísimo si lo haces todo Si no, pues tiene una duración Guay Y 15 horas está bien Una aventura que además es muy intensa Que no para en ningún momento Está de puta madre Claro, claro Y esto busca más o menos lo mismo De hecho También una de las cosas que comentaban En la entrevista Esto llevaba tiempo diciéndolo yo también Porque al menos había dejado pinceladas Que parecía eso Va a ser un poco No sé si has jugado a The Witcher 2 No He jugado pero no me lo he pasado Sí Vale, pues Parece una estructura un poco a lo The Witcher 2 A la hora de avanzar en el juego O sea, va a ser diferentes reinos Y va a estar dividido como por capítulos Entonces cada capítulo va a ser como diferentes zonas grandes Con sus propias misiones secundarias Sus propios bichos Cacerías Y cosas que puedes hacer Aparte de la misión principal Que puedes ir directamente si tú quieres No se sabe si tendrá algún tipo de backtracking Pero sigue un poco ese planteamiento De un capítulo Mapa nuevo Lo voy explorando Voy buscando todos los secretos Y tal Me lo paso Pum Otro Venga, me voy a otra zona Y así ¿Y lo que te mola de momento? Buah Una barbaridad A ver Hay que tener en cuenta que venimos del XV Que también te encantó Entonces vamos a A separar A ver Final Fantasy XV me encanta Pero sé que Tienen muchos fallos Ya O sea, una cosa no quita la otra Por ejemplo El Niel original Es uno de los juegos que más O sea, es uno de mis juegos favoritos de la historia Y tiene un montón de fallos Pero por todos los putos lados Sin parar Claro, claro Pero eso no quita que A mí me flipe el juego ¿Sabes? Por lo que me transmite Claro Final Fantasy XV es un poco similar O sea, sé que está mal explicado Sé que hicieron muchas cagadas Pero me flipan mucho Final Fantasy XV igualmente Aquí pues no lo sé Porque no ha salido aún ¿No? Pero me da muy buenas sensaciones Aparte han comentado que Eso, duración 35-40 horas Aprox Habrá New Game Plus Lo cual está bien Para poder actuar cosas Con nuevo contenido A mí se me jode, ¿eh? A mí se me jode mucho Que me escondan la máxima dificultad Teniendo que volver a empezar de cero A mí me jode, ¿eh? No, pero han comentado Que los enemigos son más difíciles Y tal Claro Es como Final Fantasy XVII El Hard Mode Te lo tienes que pasar una vez Mínimo Yo prefiero que me lo des directamente En vez de bloqueármelo Es una opinión personal Ya, pero tienen que potenciar La rejugabilidad al final Si no Te lo pasas Ya, por eso Entraríamos un poco En el debate Que a mí no me gusta De euros barra duración Que no está en boca de todos No, pero tú te lo pasas Y punto No tienes por qué rejugarlo Si no quieres ¿Sabes? Yo no lo veo mal O sea O sea, será bien que dieran Todas las opciones De principio, evidentemente Elige tu dificultad Y juega tu A mí lo que me gustaría Pero Pero no lo veo tan dramático No sé A ver, dramático A las malas Si a alguien le molesta Este tipo de cosas Tiene Stranger of Paradise Que lo puede jugar ahora mismo Es uno de los grandes juegos del año Sin ningún tipo de duda Se ha olvidado súper rápido Este punto de juego Por cierto Duró tres días Normal Normal Ya lo comentamos hace tiempo En el otro podcast Pero no estaba tan mal El Stranger of Paradise No estaba tan mal Pero la gente se olvidó El combate estaba muy guapo La historia era una mierda Pero era muy divertida O sea Y el tema del equipo y tal Estaba bien Fíjate si está mal la cosa A ti no te sé si te la habrán enviado Pero a mí me han enviado Unas sudaderas Dándome las gracias Por subir el juego A mí también Es en plan de Joder, sí que tiene que haber Poca gente que le hizo caso Están muy chulas Una chupa y unas sudaderas Me quedé flipado Diciendo Qué poca gente Debe haber jugado al juego A pesar de que se lo dieron A todos los puntos La cual Pero yo me lo pasé Yo me lo pasé bien No estaba mal Yo también me lo pasé bien Fueron 35 horitas Muy divertidas Y ya está Tampoco Tampoco tal En fin También tenemos la noticia De que va a ser exclusivo 6 meses De Playstation 5 Que bueno Pero ¿De consola? Decía exclusivo de Play 5 Durante 6 meses No Claro, pero Eso significa que la versión de PC Que se decía que iba a salir Saldrá 6 meses No comentaron nada En la noticia Claro Es que no lo pone Es que es a raíz de un vídeo promocional Que ha sacado Sony No ha sido ninguna noticia Ha cogido Sony Ha subido un vídeo Sí Y en este vídeo ponía Exclusividad de 6 meses En Play 5 No, claro Es que Sony lo va a poner Luego de Xbox Y nos hemos quedado todos diciendo ¿Cómo? Y también lo ponía en el Forkoken Dos años No jodas Dos años Ahora me siento mal Por la gente Que no tiene Playstation 5 Que es en plan de ¿Cómo pagas dos años Por el Forkoken Y seis meses Por el Final 16? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué está pasando aquí? A ver, te digo una cosa Square habrá dicho Lo que me des Dámelo por el Forkoken Pero el otro no Claro Puede ser Pero dos años, tío Es una locura Es como si Es como si fuera exclusivo O imagino a la inversa Habrá dicho Sony Oye, mira Quiero exclusividad del 16 Pues dos años de este Habrá dicho Sí Seis meses Pero El Forkoken te lo come todo Podría ser No, es literalmente No, es Play 5 y PC Es que va a ser increíble Ese juego O sea, en teoría PC de lanzamiento Igual, en Steam Y Epic Store O sea, con esos Dos años de Forkoken Es para Xbox Sí o sí Vale, vale Básicamente porque sale A la vez en PC Sí, sí, tal cual Y otro tema del 16 Que ha generado Cierta polémica Tú lo has leído Sabes de qué estoy hablando Ahora mismo Y tiene que ver con Naoki Yoshida Productor del 16 Que ha dicho Que por un tema De ser riguroso A nivel histórico En un juego En el que hay Bueno, pues Hombre en lobo Mujeres de hielo Dragones Tal Por ser riguroso Los personajes van a ser Pues muy Caucásicos Vale No puede haber personajes De pie negra O lo que sea Pues porque no encaja En el mundo del juego ¿Qué opinas De que Esto ocurra? Opino que su juego Y puede hacer lo que me dé la gana Y que la gente Son unos pesados Y que luego se quejan No, es que Elon Musk Se está cargando Twitter Y son los primeros Con sus gilipolleces Intentando cancelar a la gente Ya Opino que Ha tenido que salir del paso Explicándose Y debería hacer Pues si es así Pues sale de los huevos Y ya está ¿Sabes? Y si no te gusta Lo te lo compres Hasta que entiendes Que a nivel artístico Hace lo que sale Del puto rabo Y ya está Claro Final Fantasy Es un juego Que ha tenido un montón De razas De todo tipo Muy rollo El señor de los anillos Las declaraciones son Para intentar quedar bien Lo que pasa es que Los japoneses Su forma de quedar bien Es diferente a Occidente Ya Entonces como los japoneses No lo miden Porque Yo que sé Pues si su cabeza Lo ve normal Es como Si le dices a un asiático O a un chino Oye que en tus juegos No hay occidentales Ya ¿Y de qué te va a decir? Pues me suena la polla Lo que estás diciendo Que le da igual A lo tú ¿Sabes? O Es que en las películas De Bollywood Solo hay indios A tus propias películas ¿Sabes? O sea Hay que que te digas ¿Sabes? Ya pero como es un juego Es que yo no lo veo mal ¿Sabes? Es su propio juego Es el propio director Y claro Que le salga los huevos Y si a alguien le parece mal Pues que no lo compre Es que es lo mejor Que puedes hacer ¿No? Como comentabas En Final Fantasy Siempre ha sido Mucha diversidad racial En el Final Fantasy Por ejemplo Tenemos un montón De razas representadas Y aquí sigue habiendo El tema de Ivalice Tal Siempre ha habido un montón En el X Tenemos a Waka Tenemos a Bueno Y en el Final Fantasy XIV Que también es de los mismos Un montón de razas diferentes Claro Entonces Por eso que ha tanto Es que la declaración Según la recogen aquí en Vandal Es que quieren centrarse Menos en la apariencia Externa de los personajes Y más en lo que son Como personas Y dicho así Suena que Un personaje negro No puede ser una persona La traducción queda rara Pero son japoneses Que no lo tienen en cuenta Eso Pero Yo simplemente creo Que es un choque De ¿Cómo se dice? Un choque cultural Cultural Porque los japoneses Es que no lo tienen En cuenta Y a suerte Que no todos los personajes Que salen los finos Son japoneses Son occidentales Ya Pues podrían ser todos asiáticos Y quedarse tan anchos No, tal cual, tal cual Y tú deciles Oye, pero Están en un mundo occidental ¿Por qué son asiáticos? ¿Por qué lo hago yo? Literalmente Es que no hay mucho más A ver, yo no veo mucha polémica aquí O sea, creo que las declaraciones Están bastante mal Ha habido mucha polémica En Resetera Ha habido una guerra civil Han empezado a banear gente Que decía Que dónde estaba el problema De hecho Yo conozco gente Que les han baneado Diciendo Pero a ver Se está flipando Y la han baneado Con el motivo de troll Y es en plan Darme opinión Yo entiendo Yo entiendo Por qué se levanta Paul Vareda Porque estamos en un momento Ahora mismo En el que la inclusión A nivel de razas Y tal Está como muy en boga Y no lo veo mal Siempre y cuando Tengo una razón de ser Y un contexto ¿Vale? Claro, claro No vamos a entrar ahora En la sirenita negra Porque no quiero Que ese debate No hablemos y tal Pero No creo que sea un problema Que haya personajes negros Asiáticos Verdes, azules, rojos Como tú quieras ¿Vale? Pero no le exige A un artista Que lo haga porque tú quieras Ese es el punto Ese es el punto Donde quiero llegar yo Si él no considera Que es necesario Que haya personajes De raza negra Pues no los pone Porque no le sale Del puto rabo El problema es Hacer declaraciones En las que dejas entrever Que no lo pones Porque un negro No es una persona Es como Que da igual el exterior Que quieren hacer personas Yo creo que en ese sentido Es algo que directamente Ni han pensado Claro O que es una Mis-translation Que han cogido algo Y la han traducido Regulinchi Pero yo creo que Después de varios días Habría salido Una declaración de Square En plan Sentimos los problemas Ha sido una traducción Errónea Yo creo que Simplemente es un tema Un tema cultural Que no lo ven Como Que sea porque Los demás no son personas Que simplemente Lo han dicho Como el que diría Cualquier cosa random ¿Sabes? Y por eso no han salido A decir nada Luego no ha habido Un comunicado Por eso en plan Pero que estoy diciendo Es que es una fumada Es que a ver Bien no está O sea tal como lo han dicho Bien lo que es bien No está Pero en fin Expectativas altas A mi el último trailer Me gustó mucho De las casas O diferentes regiones Mucho de lore Pero me A mi me parece Orgásmico Ese trailer Me mola El problema está Y esto es Algo que yo tengo En mente desde hace tiempo ¿Cuántas copias Para vender el juego? Sale en verano ¿Cuántas plays habrá En verano? ¿35 millones? Ya Esto lo hemos comentado En tu canal Sí, sí, sí De esos 35 millones ¿Cuánto va a vender? Un 10% 3 millones y medio A ver Será el final Menos vendido De la historia A ver Vamos a hacer números Si el juego sale en Steam Pero no sale de inicio No sale en Steam a la vez No simultáne El lanzamiento PC No, son 6 meses Está confirmado Que la exclusividad Es en Play No, pero Parece que es así Vale Supongamos que sale en PC Y en Play a la vez Claro Ahí la cosa puede cambiar Es un juego Que tiene un estilo Muy occidental El 14 Se juega Sobre todo en PC Con que un porcentaje pequeño De la gente Que juega el 14 Apoye Al tío Que ha salvado el juego Básicamente El que le ha salvado Un puto juego Para vivir dentro Durante 4 años 5 ¿Cuánto lleva el 14? 10 10 10 contando La mala época O sea El Real Reborn Contando la mala época Creo que son 11 O sea Que básicamente La gente va viviendo En ese puto mundo 10 años No sé cuántos millones De jugadores Tienen el 14 Pero hace poco Cerraron el este Porque no podían meter más O sea Que tiene que estar A reventar Tampoco sé hasta qué punto La gente con el 14 Podía pasar a un single player Porque están acostumbrados A el tema social Al tema de la Bueno El tema de la Antijoder básicamente ¿No? Pero claro Si sale PC simultáneamente Con Play 5 Lo salvan ¿Pero si sale solo en Play? Si sale solo en Play 5 Evidentemente va a ser De inicio El menos vendido De toda la saga Pero es cuernos Gilipollas Sabe que Funda Con la carta De ser Exclusivo De esa consola Yo no lo tengo tan claro Últimamente Ya Tengo mis dudas Al respecto Ya pero Piñéndonos al 16 Saben de sobra Que no pueden vender Tanto como vendieron Por ejemplo Con el 10 Aunque tampoco Creo que hubiera Muchos más Play 2 Con el 10 De las que hay ahora Play 5 Sinceramente No lo creo No lo sé No lo sé No lo sé Play 2 salió 2001 El juego salió A finales de ese año O sea Tampoco es que fuera muy Muy tarde No tengo ni idea Pero también es verdad Que antes no salían tantos juegos Y los juegos eran mucho más Duraderos Hoy en día A las dos semanas La gente se olvida Que existe Y que a diferencia De la situación actual Cuando salió el 10 Final Fantasy Aún era un hito Era un hito Sí Claro Cada Final Fantasy nuevo Era un día festivo En Japón Básicamente Con el 16 No es el caso Por mucho que No creo No es el mismo contexto A ver Si vende 3-4 millones De copias El primer Trimestre Puede parecer un fracaso Porque Pokémon te vende Eso en un fin de semana Evidentemente En los primeros días De hecho Claro Pero hay que tener siempre En cuenta el contexto Es un juego más adulto Es un Final Fantasy Que vuelva a lo medieval Venimos del 7 Remake Que es totalmente diferente A ver Hay muchos Hay muchos condicionantes Pero yo creo Que Square va a ser Cauta Y va a saber de sobra Con lo que estamos viendo A mi es que me da miedo La Square actual De que no sea cauta Precisamente Con este no pueden hacer otra cosa Es como Dragon Quest XI No pueden Salirse o desviarse Del camino Porque saben Con qué gente están jugando Yo creo Con el 16 No van a cometer Los errores Que han cometido Con los otros 57 juegos Que han sacado Estos últimos 3 meses Hablaremos de ellos ahora Creo que con este Van a ser un poquito más Más tal ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?